Shazam llega a la cartelera cinematográfica y les digo amigos que es probablemente la película más divertida de DC Entertainment. La naturaleza de este personaje, amigos, lo convierte instantáneamente en un personaje único y es que se trata de un adolescente de 14 años quien puede convertirse en un adulto con superpoderes. Es innecesariamente larga, yo le hubiera quitado unos 15 minutos, pero aún así es una gozada de película. Es evidente que está diseñada para un público infantil y adolescente, pero les advierto que esta película la pueden disfrutar todos los miembros de la familia. La película aparentemente es una cinta de aventura, sin embargo tiene un mensaje que tiene que ver con conservar al niño que todos llevamos dentro. La disfruté muchísimo, va a ser un éxito en taquilla, aquí le damos 4 estrellas de 5. La voz de la igualdad es una película muy ad hoc para estos tiempos, se trata de la biografía de Ruth Ginsburg. La discriminación en la base de sexo es legal. Necesito escribir esto mal. Este personaje es interpretado por Felicity Jones y representa todo un hito en la historia contemporánea, pues es la pionera en la lucha por la igualdad y la equidad de género. La anécdota amigos es fascinante, sin embargo creo que esta película nos queda de ver. Considero que la directora Mimi Leder resuelve la situación como si estuviera dirigiendo un capítulo televisivo. Lástima porque hay dos convincentes actuaciones a cargo de Felicity Jones y Armie Hammer, sin embargo aquí le damos 2 estrellas de 5. ¡Suscríbete al canal!